Atención Tragonautas, ella está de regreso. No hay feria, pero pan lulú sí hay. Así es, regresó con todo el sabor y la mejor manera de hacer pan. Venciendo épicamente al 2020, Pan de Soya Lulú está en la ciudad para demostrarnos que a pesar de todo, las penas con pan son buenas. Bienvenidos a Onde Comer. Este año, como sabemos, no hubo feria. Muchas cosas han cambiado, pero hay una luz al final del túnel. Yo soy la señora María de Lourdes Ferreira González y el negocio es pan de Soya Lulú. Fueron tantas las peticiones recibidas por redes sociales que hoy el pan lulú es toda una realidad en Durango. Gracias a Dios estoy aquí. En las condiciones que vengo es porque me hablaba la gente por WhatsApp, me hablaban por Face y me decían señora Lulú, queremos su pan en Durango. Son tantos los años que he venido a Durango que el agradecimiento que les tengo es mucho. Y dije, ¿por qué no? Voy y les llevo el pan. Somos afortunados porque en 2020, Durango es el único estado que hasta ahora ha probado el pan de Soya Lulú. Es el primer estado de Durango que es un estado muy querido por mí. Yo vengo con toda la voluntad del mundo, con todo el agradecimiento a Dios y a la gente de Durango y vengo a dar lo mejor de mí. El pan es lo mismo. Tenemos seis rellenos. Puede ser manzana con nuez, puede ser membrillo con nuez, guayaba con nuez, manzana, coco y nuez, cajeta de leche con nuez. La harina del pan es harina de soya, harina de amaranto, amaranto en cereal y salvado. Lo que le ponemos encima es una mezcla que hacemos de leche de soya con harina de amaranto. Estamos en un local chiquito porque como no vengo por mucho tiempo, es muy imposible encontrar un local más cómodo y más grande. No hay quien lo rente por tan poquito tiempo. Pero si la gente me responde un mes, me estoy un mes. Si quiere mes y medio, me estoy mes y medio. Yo vengo para servirles. Están tomando todas las medidas de seguridad. Tapetes sanitizantes, el gel para que no lo toque la gente de pedal. Tenemos los letreros, no podemos vender si el personal de adentro no trae cubrebocas y tampoco el gente que viene no trae cubrebocas. Tenemos toda la sana distancia, tenemos todo para darlo. Y estamos aquí en la carretera mezquital, cerquitita del residencial Santa Teresa. Queremos trabajar, si Dios nos lo permite, de domingo a lunes. El horario va a ser de 12 del día a 9 de la noche y estamos para servirles. Yo vengo a Durango con toda la voluntad del mundo, con todas las ganas de dar lo mejor de mí, dar el mejor producto y deleitarlos. Pero sobre todo agradecérselos, tanto a Durango como a todos los lados donde nos buscan. Y si el pan de soya lulú te gustó, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la mejor comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onde Comer, nos vemos hasta la próxima. Onde Comer, nos vemos hasta la próxima.